en la misma familia. De niños compartieron todo, o casi todo, tristezas y alegrías. Eran unos niños, unos hermanos, como cualquier otro. Incluso ocuparon la misma recámara, un cuarto que hoy es parte de una sala. Era un espacio de tres metros, dos metros. Aquí dormíamos en una litera, dormíamos dos arriba, dos abajo. Cuando ya te acostabas y era la guerrilla en la noche, apagaba la luz y ya le empezaban a pegar a uno. ¿Quién fue? Y era un despapalle. Son Juan Manuel y Rafael Márquez, los primeros hermanos que registran nuestra historia en ser campeones del mundo al mismo tiempo y de un mismo organismo. Como yo se los dije, cuando ellos empezaron a boxear, si van a ser buenos boxeadores, adelante. Y si no, mejor cuelguen los guantes. Le doy gracias a Dios que aquí, mire, tengo dos campeones. Ya como boxeadores profesionales, Juan y Rafa también entrenan en el mismo gimnasio y asimila las enseñanzas del mismo entrenador, Ignacio Beristain. Cuando golpes, cuando metas golpes, oligó. Los triunfos que consiguieron los Márquez el pasado 3 y 17 de marzo no fueron obra de la casualidad. Son el fruto de años, de muchos años de trabajo, de hambre de triunfo, de ganas de pertenecer a la élite del fugilismo mundial. Yo los veía con muchas ganas. Dije, si van a llegar, pero no a dobles campeones del mundo ya. Entonces, lo máximo. Pero hay algo que fue un factor determinante en sus victorias sobre Israel Vázquez y Marco Antonio Barrera. Ese algo que les produce buena suerte es un par de zapatillas, unos botines que todavía hoy, como en su niñez, Juan y Rafael comparten en cada una de sus peleas de campeonato mundial. Estas las compró Rafa y las usó él. Y dije, no, pues entonces, yo creo que ya están más amoldaditas y todo, ¿no? Y ya pues yo las uso y también pues a todo dar muy bien. No tengo calcetines, la tengo que estar aquí. Ya están los dos, yo creo. Están los dos calcetines. ¿Qué pasó? No, 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 están bien lavaditos. No, 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 mira. Yo creo que son de la suerte. También. Hasta los calcetines, ¿sí? ¿Sí huele? Yo los gole. Estos son los hermanos Márquez, dos guerreros que seguramente nos darán más satisfacciones y emociones en cada uno de sus futuros combates. Porque este es el tiempo de los Márquez. El tiempo de los Marqueses del Dorseo Mexicano. ¡Qué bárbaro! ¡Qué buena nota de Felipe Bravo! Dos...